Gracias, amigas y amigos, por permanecer con nosotros. Somos Multimedio Su Mundo, y usted está en Matutino Su Mundo. Ustedes, que son los mejores, continúan el día con el honor Matutino Su Mundo. Señores, tenemos aquí la presencia de un gran dirigente del Partido Demócrata Institucional PDI, Julio César Jiménez, de la provincia de La Altagracia, un gran luchador. Fue ahora en estas elecciones, está preparándose ya como candidato a diputado por el PDI, el Partido de los Colores Azul y Anaranjados. Bienvenido, don César. Cuéntenos, ¿cómo está todo? Buenos días, pueblo, buenos días, don Marino, buenos días, Lorena, buenos días, José Tomás. Que Dios les siga guardando, bendiciendo. Y a este pueblo que está bajo la misericordia, este país que está bajo la misericordia de Dios, porque lo que hemos estado viendo es simplemente estamos de pie por su misericordia. ¿Cómo se vivió el proceso electoral en la provincia de La Altagracia, sobre todo en el municipio Cabecera, en Higüey, donde triunfó como alcaldesa Karina Aristi por el Partido Liberal Reformista? Ella viene del Partido Reformista, es la hija del extinto líder y cacique de ese partido amable Aristi Castro. Y después entonces, al salir del Partido Reformista, formó el Partido Liberal Reformista. ¿Cómo estuvo el proceso en Higüey? ¿Fue todo tan prístino? ¿Fue todo tan organizado? ¿Fue todo tan democrático? Mire, el proceso estuvo bien organizado, estuvo bien organizado por el sistema político que nosotros entendemos que está imperando en este momento. ¿Por qué? Porque ellos organizaron tan bien su proceso que siento que casi pasó casi todo perfecto. ¿En qué sentido? En que allí se compraron los delegados, se compraron, allí fue un puro desastre para lo que es la oposición. ¿En qué sentido? De que en la hora del conteo se sacaban para afuera los delegados. Oh, sí. Sí, entonces, y lo más grande es que lo que debieran de proteger estaban como confabulados, que eran las autoridades. Entiende que estaban ahí. Y se prestaban para usar la fuerza, usar la vestidura del uniforme para obedecer órdenes y sacarlo hacia afuera. Pero la Junta lo reiteró en varias ocasiones, inclusive en medio del proceso, como hubo denuncias de que algunos delegados no le estaba siendo permitido entrar a los colegios de votación para estar presente en el momento del escrutinio, la Junta envió varios comunicados reiterando de que tenían la anuencia y el derecho de participar, sobre todo aquellos partidos que aún aquellos partidos que tenían alianza, pero que iban solos en algunas candidaturas, tenían derecho de estar en el momento del escrutinio. Bueno, una cosa es lo que la Junta emitiera y otra cosa es lo que se estuviera haciendo. ¿Qué fue lo que pasó en el director? Entonces, allí nosotros entendemos que él estaba comprando, allí se manejaba, era, decaradamente, la gente con cajas de dinero comprando, con ciencia comprando. Pero es que eso siempre se ha visto aquí, yo no entiendo por qué se sorprenden ahora, todo el mundo ahora se sorprende con eso. Oye, pero... Históricamente aquí se ha visto eso. Pero como en esta elección, no la había visto jamás, porque por lo menos había un poco de prudencia, pero ahora era al de caro. O sea, usted me quiere decir a mí, usted me quiere decir a mí, que en el caso de Higüey, que es la experiencia suya como dirigente allá, hasta las autoridades se hacían ciegas frente a lo que estaba pasando, incluso impidiendo que los delegados entraran. Exactamente, nosotros fuimos, y hay un caso ahí que nosotros estuvimos chequeando, a donde tengo un, el secretario general del partido fue y votó, y el partido no aparece con, ni con un voto, ni el voto de él. No me digas. Y si nosotros continuamos en este procedimiento, en esta práctica, nosotros seremos, nos estaremos convirtiendo en lo que fue el salvador anteriormente. Entonces nosotros, lo que estamos llamando... ¿El salvador cómo? O sea, la comparación, exacto, para que el público sepa. O la comparación de que era un estado fallido, de cual imperaba la delincuencia, que todo era manipulado. Nosotros tenemos aquí, tú vas como ciudadano a poner una denuncia por algo que se te robaron, sea un teléfono, y si tú no gastas más lo que cuesta el teléfono, no procede. Tú vas a poner una denuncia contra una persona, y con toda la prueba de... Y si esa persona tiene más influencia que tú, o pagas... No, claro, de acuerdo al perfil que tengan... Entonces, ¿dónde está la constitución? Que supuestamente nadie está por encima de la constitución, y están las leyes. Nosotros tenemos ahora mismo un grupo de legisladores, como senadores, diputados, que están creando leyes para ellos estar detrás de ellas, y poner la ciudadanía delante, de la cual a esos ciudadanos le he explicado las leyes, pero a ellos no. ¿Por qué? Porque son... están protegidos por la ley, o no debiera de ser. No debiera de ser. ¿Por qué? Porque tienen que trabajar adonde todos tengamos el mismo derecho. Nosotros hemos jurado por la bandera dominicana, y tenemos que caminar bajo los estatutos como ciudadanos. ¿Cuál fue la experiencia suya ahora mismo? ¿Cómo fue que Aris Tigana? ¿Cuál fue el amarre que ella hizo allá? ¿Quiénes la acompañaron a nivel de... Mira, la Aris tiene las lecciones pasadas. Nosotros, como Junto Podemos, nos organizamos. Este servidor que está aquí fue el que comenzó junto a Luis Vélez y la licenciada Escarle. Fue la que nos organizamos y comenzamos a organizar lo que fue Junto Podemos. Y llamamos a todos los candidatos de los partidos que conformaban Junto Podemos y organizamos para unirnos y sacar esa dinastía que estaba ahí de la familia Ariti. Entonces, dentro de ello participó el mismo PRM, la cual hoy, 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 fueron los que la llevaron al poder. Otra vez. Entonces, nosotros vemos que lamentablemente nosotros estamos siendo manejados no por personas o que quieran resolver la problemática que nosotros tenemos social, sino de buscar su propio beneficio. Yo entiendo que en esta ocasión el presidente no le importó el deseo ni la decisión que había tomado un municipio, un pueblo, para elegir su candidato. Ahora bien, lo apoyó, volvió y no, por conveniencia, volvió y no lo introdujo. ¿De qué manera? Lo que nosotros no dio tanta brega a sacar, volvió por su propia conveniencia y la composición de esos malhechores. Porque nosotros tenemos que decir las cosas como son. Que lo único que le han hecho al municipio de Higüey es mucho daño. Porque no tienen nada que exhibir, nada tienen que exhibir de un legado que dejaron de 18 años que tuvo en la alcaldía, ni tampoco tuvo un legado su padre, como decir, mira, hemos dejado... Le dicen el cacique a su padre de allá y era una persona que supuestamente ayudaba a los pobres. Sí. Incluso fuera de la alcaldía. Con el dinero del mismo Estado, ¿entienden? Con el mismo dinero de nosotros. Y le voy a hacer una pregunta. Como sociedad, ¿estamos para trabajar para personas individuales o colectivamente? Para resolver la problemática de la sociedad o de algunos amigos o puntualizar a alguna persona de la cual nosotros entendemos que allá nosotros carecemos todavía de los hospitales aquí. Nosotros no tenemos medicamentos. Los primeros recursos tienen que salir la gente. Le dan una receta porque no hay un primer... Para darle los primeros auxilios. Es un caos. Nosotros lo que es la autoridad de allá, la DGC, eso es un clientelismo político en todos los sentidos. Estoy hablando en lo que es el municipio de Higüey. Entonces nosotros estamos viviendo en un Estado fallido, de corrupción, y eso es lo que nosotros andamos buscando y estamos luchando y estamos dándole la cara, diciéndole al país y al mundo de que nosotros tenemos que luchar para parar esta situación de la cual nosotros estamos viviendo. ¿Eso de Estado fallido luce una expresión exagerada, señor? Porque aquí tenemos, por ejemplo, instituciones fuertes, instituciones sólidas que están funcionando. Aquí tenemos normativas por las que nos regimos, aunque hay debilidades, aunque es cierto que hay acciones que a veces son contrarias con la ley, pero aquí tenemos una normativa, aquí tenemos un Estado social y democrático de derechos. No podemos hablar de un Estado fallido. El Estado fallido es Haití. Mira, te voy a decir algo. Un pecado pequeño, ¿cuál es la diferencia de un pecado pequeño a un pecado grande? Es un pecado, al fin y al cabo. Al fin y al cabo es un pecado, a donde no se cumplen las normas, donde la ley es para todos, donde nosotros tenemos una constitución que dice que nosotros tenemos, que el Estado tiene que garantizarnos seguridad. Tenemos seguridad. Usted puede mandar a sus hijos, puede salir a la calle, el sicariato, ¿cómo está aquí? Entonces nosotros estamos viviendo un Estado que tenemos que llamarle su nombre, de que no esté en la magnitud de la cual tal vez nosotros vemos que está, un ejemplo, Haití. Pero al final es fallido porque nosotros tenemos una ley que nos rigen para que nosotros caminemos conforme a esa voluntad. Nosotros tenemos que, como vuelvo y les reitero, usted va a la justicia y usted no tiene garantizado que a usted se le va a cumplir su derecho. Eso es lo que nosotros estamos buscando. ¿Y quién es el que tiene que dar el primer ejemplo? Es el gobierno, que es lo cual nosotros entendemos que es el modelo. Y cuando usted se presta para organizar y hacer cosas que no van... ¿Qué ejemplo usted le está dando al de abajo? Si son los primeros que están envueltos en narcotráfico y que están envueltos en sicariato, son la misma gente que tienen que cuidarte a ti. ¿Qué tú le estás vendiendo a la ciudadanía de abajo? Entonces al que viene, no estoy de acuerdo, pero al que viene y mata a uno por quitarle un teléfono o un motor, a eso lo agarran, le dan 20 años. Pero entonces el que viene y desfalca el Estado, entonces a ese lo protege, le ponen un chaleco y lo mandan para su casa. Ese es el Estado que ustedes me llaman que no es fallido. Mira de cara ya a las elecciones ahora, porque usted va como diputado por el municipio, allá en la provincia de Higüey, a la Alta Gracia. ¿Cómo van? ¿Cuáles son sus preparativos? Digo, vean que el gobierno aplastó duro allá. ¿Cómo va su candidatura? Mire, nosotros estamos trabajando, nosotros con Dios por delante, estamos haciendo y creando la base, la plataforma para nosotros poder llegar a lo que es esa curul, que nosotros queremos ir a legislar a favor de la población, porque entendemos que nos falta mucho por hacer. Más que ir a legislar, tenemos que ir a fiscalizar, porque nosotros tenemos leyes para que este país pueda caminar como debe de caminar, pero no se están tomando las decisiones, no se están usando las herramientas que nosotros tenemos para caminar conforme a los reglamentos, los estatutos que nos dice la Constitución, que nosotros tenemos que caminar. Y por ende, uno de los mayores problemas que nosotros tenemos es la educación. Nosotros tenemos que tratar de que esa educación llegue y puede estar en la mano de aquellos jóvenes que salen del bachiller, que no tienen la oportunidad que por un error o por cualquier cosa que hayan cometido, sea porque hayan salido embarazadas las jóvenes o el joven haya adquirido un compromiso, entendemos que la universidad que nosotros tenemos como del Estado no le da la oportunidad de que pueda trabajar y pueda estudiar. ¿Por qué? Porque la materia le sale en diferentes horarios. No hay una modalidad de como una universidad privada que puede trabajar, estudiar un día a la semana. Y nosotros decimos, pero está ahí la universidad, pero entonces la mayoría de los jóvenes, tú sabes, yo estoy estudiando, yo tengo mi carrera, pero estoy estudiando también Derecho ahora mismo y da pena la cantidad de jóvenes que comienzan y no pueden terminar, que comienzan y no pueden seguir porque no le da el dinero al Estado. Entonces nosotros entendemos que el Estado debe financiarle los estudios y garantizarle y que puedan pagarle al Estado ese recurso para que sigan adelante. porque nosotros estamos viviendo sin educación. Da pena que nosotros vemos los jóvenes como se nos están perdiendo. Pero ¿quiénes son los responsables de crear las condiciones? Nosotros vemos que el Estado le contrata a arquitectos, ingenieros para que hagan una escuela, un recinto y después tú lo ves abandonado con ocho y diez años abandonados. Entonces tú no sabes quién es, dónde está la responsabilidad. Si es del Estado que no le ha determinado de dar el recurso o es el ingeniero o el arquitecto que se quedó con el dinero. Pero ¿dónde tú ves? Al fin y al cabo eso es una responsabilidad del Estado porque por ejemplo si el Estado le da una partida para que comience esa obra, para que la lleve hasta cierto nivel, el Estado tiene que ser el supervisor para determinar que ya terminó por ejemplo esa cubicación y que debe continuar la otra. Y si no terminó lo que debía terminar con ese dinero que le dieron entonces el Estado tiene que reclamarle. Pero entonces ¿quién le va a reclamar al Estado o a ese ingeniero o a ese arquitecto? Entonces para eso están los diputados para fiscalizar, entonces para defender el dinero del pueblo que es el dinero de nosotros que pagamos de impuestos. Y a eso es que nosotros vamos a buscar la manera que tú veas allá nosotros tenemos una compañía como Lagueda que fue que se le pagó y dejó todo a mitad desde el camino. Nosotros hemos estado careciendo de agua potable como quien dice toda la vida. Allá no tenemos también igual que es la 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 los huevos de oro pero nunca los altagracianos los higüeyanos no hemos podido comer un huevito de eso porque uno de los de la provincia que más le aporta al filco pero tampoco es la que menos recursos le llega entonces nosotros estamos luchando para que nosotros que las instituciones funcionen las instituciones aquí ustedes ven que un ejemplo es de este es de este usted se le pasó con un día tiene un automáticamente tiene una una aunque no te vaya y te corta la luz tiene una una reconexión de 300 400 pesos pero ellos si pueden quemarte con los equipos con toda este desorden de de los bajones y los subiones de luz te meten aquí santo Dios te ponen en una factura aquí lo he dejado de facturar sin tú saber de 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 por qué porque un mes tú puedes consumir está consumiendo un ejemplo 50 kilos pero tú decides que va a poner una velja y te conecta de 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 Tulu y en ese mes entonces te consumiste 200 kilos ya automáticamente ah no pero consumieron eh cosas entonces te ponen en en y te buscan los últimos seis meses o el año entonces te ponen y te regularizan porque tú tuviste un consumo y dónde está eh la responsabilidad dónde está eh aquel legislador para ir a defender a esa sociedad ok gracias Julio César Jiménez gracias a ustedes por darnos a la oportunidad de dirigirnos al país y al mundo que Dios se le bendiga y Dios le siga guardando muchas gracias candidato a diputado y presidente del partido demócrata institucional en la provincia de la alta gracia que ha estado aquí con nosotros en este matutino en su mundo y ustedes que son los mejores no se muevan de ahí que en breve regresamos SUMUNDO TV